hola a todas bueno hoy es un vídeo en el que os voy a enseñar todas las cositas que he ido preparando para las chicas en la guardería que empiezan ahora aquí en madrid es su primera vez así que bueno a ver qué tal qué tal se les da no sé a mí me da un poquito de pena pero entiendo que nos irá bien a todos y bueno sin enrollarme os voy a enseñar todas las cositas que me han pedido que lleve bueno para empezar nos han pedido dos paquetes de pañales uno para cada una aquí ya los tenemos también toallitas un paquete para cada una crema del culete que como veréis ya está marcada también en este caso como supongo que les dura más tiempo la crema he usado las pegatinas de stickers que lo he usado para todo ya lo veréis son súper cómodas también dos peines uno para cada uno estos son los he comprado en hipercor y la verdad que va muy bien porque son antienredos antitirones así que muy bien y como veis también marcadito cada uno con sus pegatinas personalizadas con el nombre y el apellido nos han pedido que llevemos dos vasitos uno para cada una estos son personalizados también y los he cogido en tutete en tutete.com la verdad es que tienen de todo nos han dicho que más adelante también tendremos que llevar cepillo de dientes y demás cosas y también lo tengo todo pedido de ahí porque la verdad es que es una pasada pues estas son las pegatinas que os decía entonces hay diferentes tamaños incluso para los zapatitos que nos enseñaré cómo han quedado súper bien aquí están las fotos carnet una foto un poquito más grande cada una y después he cogido estas bolsitas de tela plastificadas por dentro también con el nombre bordado y estas son de textura y bueno para meter la ropa de recambio y la muda que nos piden para dejar ahí en la guardería tiene un tamaño perfecto porque no es ni demasiado grande ni muy pequeño cabe perfecta la muda bueno yo toda la tarde planchando y preparando todas las cositas para mañana para la guardería hemos tenido reunión con su maestra la hemos conocido nos ha explicado un poco el funcionamiento y demás el día a día bueno el papeleo que hay que rellenar típico recogido los uniformes y lo que necesitan para llevar mañana en su primer día estos son los zapatitos que van a llevar con el uniforme las zapatillas blancas y en el interior veis en la suela he puesto la pegatina de stickers marcadita para que las profes no tengan problema en identificar cuál es cada una como llevan cada una una talla día lleva una talla más que daniela en los zapatos así que no habrá confusión es tan genial bueno y aquí está el resto de cosas que nos pedían para la guardería los zapatos o los he enseñado antes y bueno aquí tenemos las mochilas la ropa de recambio calcetines el uniforme de verano y de invierno que como ahora hace calor todavía pues unos días todavía podrán aprovecharlo el uniforme de verano todo listo para el primer día de clase